Martín Rosiles Navarrete y Roberto Adrián Colín Martínez, ambos internos del Centro de Alto Impacto David Franco Rodríguez, han sido testigos de la necesidad de traductores a lenguas originarias y de la desesperación en la que se ven estas personas que no hablan castellano y que enfrentan alguna acusación o habrían cometido un presunto delito, y no existiera alguna ley que les ayudara a entender las imputaciones en su contra en las audiencias. Por ello, decidieron poner en marcha un taller de lenguas originarias. Este ambicioso proyecto tiene ya varios años llevándose a cabo. El taller surgió hace cuatro años, a iniciativa de los internos, ante la falta de traductores para la gente de origen, con origen étnico o unidad. Lo trabajamos, en un principio eran las clases de Náhuatl y de Purépeche, y ahorita estamos haciendo las traducciones de las codificaciones nacionales y estatales a esas dos lentes, a Náhuatl y de Purépeche. Aprender Purépeche y enseñar castellano ha logrado con ello beneficiar a varias personas, pues es a través de este ejercicio que hoy pueden entender sus acusaciones y defenderse con él como traductor. Me llamó la atención de estudiar la lengua indígena, sí, para poder ayudar a mis compañeros, para poder en un proceso poder ser traductor de ellos, ya que es muy difícil conseguir una persona que venga a las audiencias. Contar con una ayuda como la que brinda este proyecto ha logrado buen resultado. Ser traductor simplemente entre autoridades y el imputado no es únicamente la finalidad de este proyecto. Existe la intención de hacer varias traducciones. Principalmente es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal del Estado de Michoacán desde el 2015 y el del 98, y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y en un momento dado empezar a traducir lo que es Convención Americana de Derechos Humanos y el Tratado de Belén de Parra para la Protección de las Mujeres. Esos son los que estamos trabajando. Porque son los instrumentos que más se utilizan para acceder a la jurisdicción del Estado y son los que en un momento dado pueden proteger más a las personas en medio ambiente. Porque el problema principal es que la mayoría de la población desconoce los derechos que ellas asisten, tanto a nivel constitucional, como procesal, como convencional. La distancia por recorrer es mucha, sin embargo, el nacimiento de proyectos tan interesantes y con tantos beneficios para quienes no hablan castellano, surge directamente de los internos, de ver de cerca el padecer de sus compañeros y no de alguna autoridad interesada por la impartición de justicia. Esto surgió cuando yo estaba en la biblioteca. Ganamos un concurso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos mandaron los libros de todos los tratados, interpretaciones de los tratados, y vimos el grado de avance de los derechos humanos en el país cuando el Estado reconoce. Pero en la práctica, en la práctica, no se llevaba a cabo. No se llevaba a cabo. Entonces, empezamos a darle las cuestiones de la tortura, la cuestión de la detención legal, la prohibicita, y mucha gente que tiene origen indígena, viene así detenido. No hablaban español y, sin embargo, redactaban una declaración en español. Entonces, pues, ello empezó. Los pasos a dar son gigantescos y las limitaciones interminables. Pero con la vista firme en el objetivo central, quieren llevar este proyecto aún más lejos. Lo fundamental es terminar las traducciones y, como le comenté en la entrevista anterior, es hacer un traductor. Es un motor de nave para que funcione con el sistema operativo Windows y en el sistema Android. Y en eso estamos trabajando. Esto estamos haciendo los diccionarios para ser un traductor. De igual forma, para Martín, esto es más que un pasatiempo. Él quiere llevar este proyecto más allá. En un futuro que se mejora la libertad, ¿sí? Allá, este, o sea, siente la sociedad, de la sociedad, porque día con día nos encontramos gente. Gente que en realidad, pues, viene de sus pueblos de origen humildemente, vienen a ofrecer lo que es el comercio y todo, y andan diapulando y este y lo otro. Y ves que comete la autoridad, comete muchos atropellos hacia ellos. Y ellos contestan en su lengua. Entonces, los policías, pues, hay veces que se molestan porque dicen, bueno, ¿qué me está diciendo esta persona? Yo, ver ahí, puedo acudir y auxiliar a la persona. Oye, mira, te está diciendo que, por favor, ya se va a retirar esta persona. Por favor, respeta sus derechos. Solamente en el 2017, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, más de 24.4 millones de personas en México se identifican como indígenas, los cuales representan un 21,5 de la población. De ese grupo, unos 7.3 millones no hablan español, y aunque ustedes no lo crean, no existe algún curso o proyecto similar impulsado por aquellos que deberían impartir la justicia. De hecho, el curso este es el único a nivel nacional. Es el único a nivel nacional. El único a nivel nacional. No hay más. No hay más cursos. A nadie le interesa. Es importante pensar por un momento, estar en cualquier país extranjero en el que no se hable nuestra lengua y verse inmerso en alguna situación con las leyes de ese país. No poder entender o defendernos, para darle claridad a la intención de este proyecto. Hoy los legisladores deberían hacer leyes más justas para los indígenas, leyes que permitan un justo equilibrio y les brinden a ellos una mejor manera de defenderse. Sin embargo, no lo hacen. Lograr un proyecto de esta envergadura al interior de un centro penitenciario sería imposible sin alguien que comprenda la imperiosa necesidad del mismo. Javier Atala Rodríguez, titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, es el que ha hecho posible el avance en estos trabajos, que solamente benefician a los indígenas de nuestro país.